Hola, soy María Jesús Vera y en este vídeo os voy a explicar en qué consiste esta tercera y última actividad de la asignatura de organización y gestión del uso de las TIC en la enseñanza. En esta actividad lo que he hecho es un análisis y un poco, un pequeño comienzo de gestión de mi PLE. PLE son las signas de Personal Learning Environment, que significa Entorno Personal de Aprendizaje. Básicamente se refiere a los lugares donde nosotros accedemos a información, donde buscamos información, donde la modificamos y creamos nuestras propias informaciones, valga la redundancia, y también a aquellas redes de contactos de los que nosotros aprendemos y de los que nos nutrimos para estar en continua formación. Esa red de aprendizaje que podemos crear. Para ello lo que he hecho en primer lugar es utilizar la herramienta de Zimbaloo para gestionar mi PLE, en la cual he organizado en diferentes casillas todas las herramientas que yo utilizo. Si miramos de frente el Zimbaloo, en la parte de la izquierda estarían las herramientas donde yo busco información, arriba a la derecha estarían las herramientas donde yo modifico información, y en la parte de debajo de la derecha estarían las herramientas con las cuales yo establezco redes personales. Me establecería mi PLN, mi Personal Learning Network. Y luego para exponer mi PLE, para defenderlo un poco y explicaros cómo lo gestiono, he hecho una pequeña presentación PowerPoint y la he instalado en la herramienta Agnovio, acompañada de una exposición en la que yo explico dicho entorno. El problema que he tenido con la herramienta es que el vídeo no había manera de grabarlo bien y se sigue cortando. He intentado grabarlo en diferentes lugares, en diferentes momentos, en diferentes ordenadores y conexiones, pero bueno, aún así no he podido conseguir que quedara perfecto. Pediros disculpas por ello, pero bueno, deciros que el audio sí que se sigue escuchando, aunque veáis que la imagen se corta, el audio y las diapositivas se siguen pasando de manera normal, que era lo que yo pretendía, quería que fuera una cosa un poquito más dinámica, más tipo videoconferencia, por decirlo de alguna manera, para intentar transmitir un poco mejor algo tan personal como es el PLE, pero bueno, no he conseguido hacerlo de manera perfecta. Bueno, espero que aún así podáis entenderlo y si no, siempre me podéis mandar un correo electrónico. En la pestaña de contacto podéis contactar conmigo, por supuesto, lógicamente. Y bueno, deciros que eso es todo creo por el momento. Espero que os guste lo que vais a encontrar en esta página y nos vemos pronto. Un saludo.